Los atacantes encontraron una bomba, defiéndanla. ¡Explosivo activado! ¡Reponiendo cargador! ¡Para una gran... Último agente aliado en pie. Será detectado si permanece en esta zona. Desactivador de bofas colocado con éxito. Queda un enemigo. Localicen el desactivador y destruyanlo. Los aliados destruyeron el Terax. ¡Victoria para los aliados! ¡Soy el dios del rainbow! ¡Gracias, chicos! ¡Soy el dios! ¡Soy el dios! ¡Soy el dios! ¡Soy el dios! ¡Yikes! ¡Ak sí! ¡Vis toast! ¡Vis to! ¡Vis toast! ¡Yadimé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!